¡Agracios! ¡Uuuuh! Ustedes a ver por los círculos, pero que se vean ¡Pero que se vean! ¡Rosé, Rosé! ¡En la escalera de los toqueos! ¡En la escalera de los toqueos! ¡ signal a la ب ¡ a la escalera de los toqueos! ¡ vamos, su señora carne a la escalera! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh!